Todos nos acordamos de 31 minutos, los personajes, las canciones y los hombres musculosos. Pero, ¿por qué casi nadie habla de la película? Sí, había una película. Yo la verdad nunca pude verla en cines porque no llegó a mi país, así que mi yo de 13 años tuvo que buscarse otros medios. Y es que esta peli del 2008 solo se estrenó comercialmente en Chile, México y Brasil. De hecho, fue la película chilena más cara que se había hecho hasta entonces, con un presupuesto de 2 millones y medio de dólares. Medio millón fue destinado para la filmación de la película y el resto para los honorarios de Tulio Triviño, el títere mejor pagado de la historia. Pero a pesar de lo ambicioso del proyecto y la aprobación del público, la peli fue un fracaso de taquilla que quedó en el olvido. Así que recordemos esa vez en la que 31 minutos duró 84 minutos. Un búfalo rubio escapa de una isla tormentosa y aquí conocemos a Cachirula, la villana de la película. Ella es una coleccionista de animales exóticos con cabeza de pera y un ejército de muñecas. El búfalo le dice, Oye, ¿me puedo ir a mi casa? Y ella le dice, Claro, ¿en serio? ¡No! Y chao búfalo rubio, jamás lo volveremos a ver. Resulta que Cachirula tiene un negocio turbio con el tío pelado, y lo contrata para conseguir al último animal exótico que le falta para completar su colección, el Juanín. Mientras tanto, Y resulta que hoy es un día especial, el cumpleaños de Tulio. Pero Tulio aún seguía durmiendo en su mansión. Una vez despierto, Tulio por fin se va para el canal como 6 horas después de Juanín. Todo un profesional. Y hay una buena atención al detalle en los planos más abiertos, ya que podemos ver que la ciudad realmente está habitada por títeres de todos los tamaños. ¡Soy genial! Juanín, Policarpo y los demás están terminando con las preparaciones para el programa y chismeando sobre su fin de semana. Entonces la rubia dijo, ¡Guau! Y yo dije, ¡Ahora no! Cuando Tulio se aparece. ¡Traigan ayuda! Este auto está grave. Juanín le cuenta que le dará un gran regalo sorpresa y Tulio se emociona. Pero el tío pelado se infiltra en el estudio y se hace pasar por un conserje para llevar a cabo su pelado plan. Y Tulio... ¡Está peleado! ¡Gracias! Así que si no me dices, ¡Gracias mi regalo sorpresa! ¡Te despido! Y así empieza el noticiero más serio y espontáneo de la televisión. Bla 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 Todas le cantan cumpleaños feliz a Tulio, conocidos y desconocidos. Hoy te saluda el coro de los hombres musculosos. Spencer Mills Sergio Lars Ébano Ébano, pues no se pasen. ¿Saben qué? Yo también quiero crear mi propio coro de hombres musculosos. Joshua Max Max Mini Max Patricio ¿Y qué viene ahora? Ahora por fin viene el esperado regalo sorpresa. Una verdadera obra maestra encargada por Juanín con mucho cariño. Supongo que no entienden el arte moderno. Todos se burlan de Tulio y es humillado a nivel nacional, incluso por Joe Pino. Un rechazo muy burlesco con motivo de su onomático. ¿Qué parece que se fue al mismo peluquero que Chascoberto? Así que luego de pasar por tanta vergüenza pública, Tulio toma una dura decisión. ¡Estás despedido! ¡Despedido! El pobre Juanín se lleva todas sus... valiosas posesiones. Y se va. Pero la cámara de seguridad les revela lo que ya todos sabemos que pasó. El tío pelado modificó la pintura y aprovechó la oportunidad para secuestrar a Juanín. En realidad la pintura se veía así. Sí, así funciona la lluvia. Así que Tulio y los demás van detrás de su amigo con la ayuda de Guaripolo, el policía favorito de los niños de 31 minutos. Pero su ayuda no dura mucho. Lo siento, muchachos. Pero surgió una misión más urgente. ¡Vamos, chicas! Todos tratan de detener al tío pelado y de pronto... Esperen, ¿no es muy raro que Tulio sea el único que tiene el tamaño de una persona real? Equivale como a tres títeres juntos. O sea que cuando camina con ellos siempre está arrodillado para estar a su altura. No, no, no. Esto no me va a dejar dormir. El tío pelado se escapa en su barco con Juanín y Tulio decide sacar su propio yate de lujo. Y aquí empieza una canción de la que me había olvidado por completo. No hay nada mejor que la vida en el mar Vida en el mar, vida en el mar Enormes peligros habrá que enfrentar Habrá que enfrentar, habrá que enfrentar Bueno, no me sorprende que me haya olvidado. Mientras tanto, Juanín se hace amigo de un B-I-C-H-O Y le cuenta sus orígenes en un flashback donde conocemos a Tulio y Bodoque de niños. ¿Estás seguro de que viste bien el mapa? ¿Mapa? Esto no es un mapa Es una foto que me sacaron Como dato curioso, estas voces las hicieron unos niños que ganaron un concurso para participar en la película. Y la verdad que no le hicieron nada mal. En eso los chiquillos se encuentran a Juanín Juanín, Juanín Un Pokémon de tipo tierra que evoluciona en un productor con sueldo mínimo. Y desde entonces se hicieron mejores amigos. Tulio y los demás están por alcanzar el barco del tío pelado así que Cachirula le dice que los desvíe hacia el mar de los vientos tremendos que es lo mismo que el mar pero con un poquito de niebla. En realidad esta escena era completamente distinta en el guión original. Se suponía que Cachirula los mandaría al mar de la irresponsabilidad donde el formato cambiaría y veríamos a los personajes animados en 2D con un estilo parecido al de los años 30 además de contar con otro número musical. Sin embargo, esta escena resultó muy cara y complicada de hacer así que tuvieron que descartarla. Lo único que quedó fue un animatic y la maqueta de la canción. El sueño ideal se hizo real No tienes que pensar en los demás Y es una pena porque los diseños se veían bastante bien. Por cierto, ¿esta escena no les recuerda a otra película que ya vimos en el canal? Sí, en la peli de Bill y Mandy también hicieron lo mismo solo que ahí era al revés y se volvían títeres. Espera, ¿eso quiere decir que ambos universos están conectados? ¿Qué? Siguiendo con la película, Juanín llega a la isla zoológico y conoce a Cachirula, que nos canta otra canción. Bueno, por suerte ahí quedó. Juanín conoce a los demás animales de la colección, incluido a Wachimingo, que le explica todo lo que la audiencia debe saber. Aquí no se trabaja y es muy aburrido, el único que ha salido de este lugar es el búfalo rubio y hay una puerta secreta a la que no deben entrar. Oh, me pregunto qué misterioso y nada evidente secreto habrá adentro. Mientras tanto, la tripulación de Tulio es salvada por un milagro. Oh, milagro, milagro. ¿Eh? El yate tiene televisión. Y justo está dando el show del tío Horacio. ¡Hola niños! Y este es mi nuevo cigarrillo, diseñado especialmente para ustedes. Grande tío Horacio, gran ejemplo a seguir. Y justo por cosas de la vida y del guión, Cachirula está presentando su zoológico en televisión y les revela que tiene a Juanín. Solo faltaba que les dé la dirección. Tal vez viva en una jaula de oro, pero una jaula de oro sigue siendo una jaula. Oh, qué buena frase. Anótala Mario Hugo. Pero las cosas se ponen intensas. Cachirula traiciona a tío Pelado y una tormenta acecha a nuestros héroes, haciendo que Bodoque caiga al agua. Agárrate de la puerta. Oh, Bodoque, agárrate de esta puerta. Es la misma puerta, ¡idiotas! Y así, Bodoque desaparece en el mar. Y por si fuera poco, al día siguiente se los traga una ballena, que también se tragó al tío Pelado. Pero le perdonan la vida para que los lleve a la isla y salen de la ballena por él. Los chicos llegan a la peligrosa isla de Cachirula y deciden abandonar a Tulio porque, bueno, es una isla peligrosa. No podemos abandonar así a Tulio sin darle ánimo. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabí bombao! Mientras tanto, en otra isla peligrosa, Bodoque aún sigue con vida. Pero no por mucho. Fue rescatado por una tribu de huachimingos que lo acusa de secuestrar a uno de los suyos. Pero resulta que se equivocaron de persona y ahora irán juntos a hacer justicia. Después de la fiesta. Tulio y Tío Pelado se van a la guarida de Cachirula y al llegar, Tío Pelado se va pa' su casa. ¡Oh, traidor! Así que Tulio se queda solo para rescatar a Juanín y hacer que vuelva al programa. Pero Juanín ya no quiere volver porque se siente más valorado con Cachirula. ¿O sea que vinimos hasta aquí para nada? No, porque Tulio no se rinde y deja su ego atrás para pedir perdón. Juanín empieza a dudar ya que el poder de Chayanne es muy convincente, pero Cachirula no le da tiempo de pensarlo y se lo lleva. Tulio se lamenta lo sucedido. ¡Ey, qué buena toma! Y Bodoque llega al rescate. Mientras que Juanín decide entrar al área prohibida de Cachirula para encontrarse con la terrible verdad. Ah, y también lo del búfalo rubio. Pero el baboso no cerró la puerta y Cachirula lo atrapa para cortarle la cabeza. Huachimingo se da cuenta de lo que está pasando y escapa para avisarle a los demás. Así que todos se unen para ir a rescatar a Juanín. Pero Cachirula tiene un ejército. ¡Oh, pero si solo son muñecas! Será duelo a muerte con cuchillos. ¡Ay mamá! A no ser que lleguen los refuerzos, todas las especies que Cachirula ha coleccionado. ¡Vengadores! ¡Unidos! Y justo cuando parece que Tulio y los demás están ganando, Cachirula saca su arma secreta. Unas muñecas robot que lanzan rayos láser de los ojos. ¿Ahora quién podrá ayudarlos? Bueno, es mejor que nada supongo. Pero el bicho también se trajo unos amigos. Nils. Sergio. Spencer. Lars. Évalo. Joshua. Max. Max. Mini Max. Patricio. Ellos vencerán a las muñecas con su mejor arma. ¡El poder del amor! Los hombres musculosos calientan a los robots y las vencen con el poder del amor y el poder del Deus Ex Machina, ¿no? De ahora en adelante, que todas las películas se resuelvan así, por favor. Tulio y sus amigos se encuentran a Juanín, pero la muñeca malvada le corta la cabeza. No, mentira. Se la cortan a ella. Juanín libera a los demás animales exóticos y todos se reúnen felices. Todos menos Juanín, que fue atrapado por Cachirula en el camino. Tulio y los demás le alcanzan en el acantilado luego de usar el atajo más rápido del mundo. Cachirula está acorralada, pero ella tiene la última palabra. ¡Basta de idioteses! Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Pero no, obvio no puede terminar así y Tulio y Juanín se salvan por el poder del amor y la amistad y de una ballena. Ok, esto sí no tiene nada de sentido. ¿Saben qué? Si van a usar otro Deus Ex Machina al menos háganlo gracioso como los hombres musculosos. Pero la ballena sale de la nada y ya es una resolución muy Disney. Ni eso, ¿ah? Porque hasta Disney le busca más sentido a sus finales cliché. Y así los buenos ganaron, los malos perdieron y todo volvió a la normalidad. Música por favor. Ok, esa no es la canción que ponen de verdad, pero esta está más sabrosona. Y bueno, esa fue la película de 31 minutos. La verdad que fue un logro para el cine chileno y latinoamericano hacer una peli con puros títeres. No se encasillaron en el formato del noticiero y decidieron ir más allá con escenas de acción muy elaboradas que expanden el mundo de la serie. Llegando a usar muchísimas locaciones, maquetas y efectos especiales para un gran resultado en el apartado técnico. Sin embargo, la historia se queda algo corta en comparación. Funciona, pero es bastante simple y predecible. Tiene buenos chistes, pero pocos momentos realmente memorables que sigamos citando hasta hoy. Y sorpresivamente ninguna canción destaca del montón. Creo que la musiquita electrónica de los hombres musculosos es la más pegadiza de todas. Y es una pena porque una canción icónica como las que ya nos tienen acostumbrados podría haber ayudado a que esta película sea más recordada entre los fans. En realidad, los mismos creadores Álvaro Díaz y Pedro Peirano no pretendían profundizar mucho con la historia. Nunca hubo mucho cuestionamiento respecto a buscar la historia, ¿no? Es una idea de una aventura clásica que tiene que ver con la pérdida y la recuperación de alguien y la aventura que eso supone. Y no hay nada de malo con eso. Lo que eleva la película son los personajes con los que ya nos hemos encariñado y las situaciones divertidas en las que se meten. Han logrado que conectemos tanto con ellos que nos olvidamos que son simples títeres. Ya que también titiritearon con nuestro corazón. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Acabo de decir cualquier estupidez. No, no me hagan caso, por favor. Aunque sí creo que ese pasito extra en guión hubiera hecho que todos los logros técnicos brillen aún más en favor de la historia. Nuevamente, no es una mala historia. Tiene un arco para Tulio que supera su egoísmo y madura como personaje, solo que es un poquito cliché y tiene muchas conveniencias en su resolución. Además que la villana es muy unidimensional. Su única característica es decir quiero a mi juanín y ser mala. No tiene más personalidad. En el guión original resulta que no iba a ser un títere, sino una humana real que iba a ser interpretada por la actriz brasileña Sonia Braga. Creo que hubiera sido un cambio interesante. O sea, sería una villana más imponente de hecho. Pero se pensó que la interacción con títeres y humanos iba a ser un infierno, así que mejor dijeron, ¿sabes qué? Solo títeres. Y bueno, no, no los culpo. Ya tenían muchas cosas difíciles por lograr. Pero para ser más justos con la película, escuchemos lo que opina el resto del público. Buena. Mala. Es la mejor película que he visto en mi vida. Y también la única. Larga. Corta. El metalenguaje de la subtrama hace que los encuadres sean correctos y a veces incorrectos. Y bueno, más allá de sus defectos, yo disfruté la película y me apena que haya sido un fracaso comercial. Solo logró recaudar la mitad de su presupuesto y los creadores se quedaron endeudados por los próximos años. Pero al menos no fue el fin de 31 Minutos. En el 2014 regresaron con una nueva temporada y varios shows en vivo que realizan hasta el día de hoy. Además de nuevas canciones que han lanzado para YouTube y Spotify. Quizás la película no fue un éxito total, quizás no es tan memorable como la serie, pero el encanto que la caracteriza sigue presente. Así que si nunca la han visto, igual se las recomiendo. De hecho, la pueden ver completa en YouTube, está en el canal oficial de 31 Minutos. Y díganme también qué piensan en los comentarios. ¿Les gustó? ¿Les trajo nostalgia? ¿O nunca la vieron? Pero más importante, ¿quién es su hombre musculoso favorito? Voten en los comentarios, todos cuentan. ¿También yo? ¡No, Patricio, tú no! Gracias por ver este video. Si les gustó también les dejo aquí mi Top 10 de canciones de 31 Minutos. Y no se olviden de dejar en los comentarios qué otra película les gustaría recordar en otro video. No se olviden de seguirme en Instagram para historias como esta, en Twitter para tweets como estos y en Facebook para posts como estos. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!